¡Ale agua, Pato! Están queridos al lugar, la vista está padrísima. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Nos encontramos en la hacienda Mukwiche, aquí en Yucatán, una hacienda que ya tenía rato que queríamos venir. Y pues aquí te dan un recorrido, es una visita guiada y hay unos cenotes muy, muy padres. Así que pues vamos a visitarla y aquí les vamos contando lo que nos encontramos. Perfecto, dirijillo. ¡Gracias! 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 Entonces ya para mostrarles aquí. Estamos esperando el horario de nuestro recorrido ya que aquí son visitas guiadas, donde te cuentan la parte histórica de la hacienda Mukwiche y donde te llevan al cenote. Así que pues estamos esperando y mientras disfrutamos de este bonito lugar. ¡Gracias! 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 A ver si hay una pequeña capilla que supongo utilizaban cuando estaba en funcionamiento esta hacienda en su real funcionamiento. Ahorita nos van a explicar un poquito de que es lo que se hacía aquí. Oigan miren este árbol está muy raro, como que está caído, como que este es su base. y con el tiempo pues las raíces fueron creciendo y se fue yendo de lado, esa impresión me da está muy padre miren todo aquí a nuestras espaldas es el área de comida y de bar o sea hay restaurante, hay de todo aquí, la verdad está bastante acondicionado bastante agradable oigan hasta los baños están muy muy acondicionados me recuerdan a los de Xcaret, miren chéquense chéquense aquí para hacer pipí en los hombres incluso miren para lavarse las manos bueno aquí ya nos encontramos con nuestro guía con el grupo con el que vamos a ir a conocer toda la hacienda, la parte histórica ahí les voy contando un poquito de lo que nos vayan diciendo bueno y aquí un poquito de lo que nos platica el guía es que aquí se realizaban cuatro actividades que era la ganadería que era la producción de cítricos naranja, limón, mandarina, etcétera el enequen que era el hilo que se utilizaba y la última era el chacpol que era una bebida pues típica de la región ya alguien nos aclaró que el árbol que se encuentra aquí tirado que hace rato les mostrábamos fue a causa del huracán Gilberto entonces imagínense la fuerza de ese viento para arrancar de raíz a este árbol, tirarlo y bueno pues las ramas obviamente volvieron a surgir oigan no sé por qué se me confunde con Heineken hay una cerveza por ahí muy comercial que se llama Heineken pero aquí es Heineken y esta es la planta, miren y mayormente lo que estaban haciendo eran las cuerdas porque en ese entonces el puerto de Sisal que era el puerto que estaba activo en ese entonces tenía mucha afluencia marítima entonces para los barcos las cuerdas eran necesarias para todo para anclajes, para velas, para lanchas, para todo tipo de amarres entonces pero también si lo ven pues es un hilo entonces todo lo que se pudiera hacer con las manos coser, tejer, bordar, cualquier cosa pues lo podíamos hacer desde unos huaraches desde unos huaraches, un morral todo lo verde y luego ya tenemos aquí la fibra todo eso fue la forma manual de extraer el hilo del Heineken pero obviamente pues todo va creciendo todo se va desarrollando todo tiene que evolucionar y ya vienen las máquinas ahorita nos va a explicar un poquito acerca de las máquinas que se utilizaban para sacar esta fibra se empiezan a utilizar estas maquinarias esta maquinaria de aquí es más antigua que esta esta ya es más contemporánea esta funcionaba a base de vapor y esta ya funcionaba a base de diésel entonces cuál era la cuestión entre una y otra maquinaria que esta al funcionar con vapor digamos que no era tan costoso su funcionamiento porque estaba trabajando a base de carbón, de vapor pero la producción que estaba teniendo era menor en cambio esta maquinaria pues ya era más costoso su funcionamiento por la cuestión del diésel pero ya la producción pues ya era más abundante más vasta por medio del movimiento giratorio de las ruedas Solís estaba produciendo la energía que estaba haciendo funcionar aquellas maquinarias es una máquina que funcionaba a base de pistones entonces pues ya se podrán imaginar el mundo de infraestructura hidráulica que debe tener por dentro la maquinaria entonces la reforma era dentro de muchas otras normas y leyes que traía la reforma las que más se involucraron con la cuestión de las haciendas fue el decomiso de muchos de los campos de cultivo de los hacendados para la repartición entre los ejidatarios es decir, la tierra es del que la trabaja diría el buen Zapata entonces estamos hablando que de 5 mil hectáreas le dejan solamente 300 hectáreas a la familia Peón estamos hablando de un 70, un 80% de los campos de cultivo eso por una parte por otra parte se empieza a cobrar un impuesto más elevado sobre la producción que se estaba teniendo de la fibra y sobre la cantidad de cabezas de ganado que se tenía en la hacienda y como punto fundamental para la decadencia de las haciendas con Cárdenas viene lo que es la expropiación petrolera entonces con la expropiación petrolera ahí vienen todo lo que son las fibras sintéticas el nylon entonces pues ya una vez que llega el nylon el plástico pues viene a suplantar en un 80, 90, casi 100% a lo que son las fibras naturales miren aquí en todos estos huecos que vemos aquí es donde se producía el chacol aquí se ponía la planta del Eneke cuidado con los niños aquí se ponía la planta del Eneke luego que pasaba cierto tiempo y a ciertas temperaturas aquí se machacaba y de ahí pues se producía lo que era el chacol entre más altas eran las chimeneas pues quería decir que estaba habiendo mayor producción aquí dentro de la hacienda entonces sí marcaba cierto estatus político, económico, social la altura de la chimenea bueno y pues toda esta hacienda pertenecía como era de esperarse y como todas las haciendas de aquí de Yucatán a una familia española que pues prácticamente controlaba gran parte del territorio mexicano del territorio de Yucatán que hoy conocemos como Yucatán y pues prácticamente tenían aquí de esclavos a los locales a las personas que aquí trabajaban para ellos prácticamente eran esclavos eran sus empleados pero pues con una paga mínima estas piezas no fueron saqueadas debido a eso debido al respeto a la fe en la religión como tal pero ya saben aplicaron la doble moral venían se percinaban aquí y agarraron la piedra de ahí para allá ya saben eso desde tiempos prehispánicos bueno aquí el guía nos está platicando de que prácticamente de que prácticamente cuando esto fue abandonado todos saquearon todo saquearon absolutamente todo lo que encontraban aquí pero curiosamente las piezas que están ahí en la capilla en lo que era la capilla no se las llevaron pues posiblemente por respeto entre comillas imagínense como debió haber sido el salón cuando estaba la decoración así al 100% con estos toques así como muy barrocos que le dan mucha elegancia a la decoración imagínense no sé una mesa una mesa grandota así con unas sillas con unos respaldos así muy amplios muebles de la época de maderas muy finas de caobas, de cedros imagínense acá unas cortinas rojas entreabiertas con unos candelados así colgando el pecho entonces es Carlota la primera persona que no es maya que baja al cenote a darse un baño en el cenote entonces aquí es donde tenemos ya una conexión entre el primer cenote que vamos a conocer y este episodio histórico de la hacienda bueno pues ahorita ya terminamos la parte histórica ya nos contaron aquí la historia ya la vieron y pues ahora vamos a lo que venimos al área de cenotes y bueno nos estamos alejando porque vamos a dejar las cosas al carro también hay lockers que pueden rentar aquí para dejar sus cosas y cambiarse y todo el rollo pero pues ya que traigo vehículo pues para qué pagar un locker mejor vamos a dejar las cosas y ahorita volvemos ya listos para meternos al agua pato ya cambiamos de cámara ya nos cambiamos la gorrita para meterla al agua porque vamos a los cenotes cachilla tu playera ¡Gracias! Bueno pues vamos al agua, al agua Pato. Está bellísima, está muy muy bien. Bueno pues aquí inicia el cenote, la verdad está increíble. El agua está templada, no está demasiado fría, la verdad. Y ahorita vamos a recorrer unas cavernas, miren, chequense nada más. Aquí andando en mi trenza y nadando a la vez. Esto es para Master. Miren, chequense esta vista. Están creímos a mover la vista, está padre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahorita vamos a entrar a otro cenote, un cenote de tipo caverna. Se llama Azul Maya, piden total silencio. Así que ahí les, a ver si se ve porque está oscuro. Bueno, ya salimos de los cenotes, la verdad, padrísimos, muy muy padres. La verdad es que la cámara no alcanza a apreciar los colores que ven, si los ven en persona. Sí. Está increíble, la verdad. Increíble. Muy, muy bonito, muy padre. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Esperamos que les haya gustado, que les sirva de guía. Sí. Y pues dejen sus comentarios aquí, regálenme una manita arriba y suscríbanse. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Chao. Gracias a la próxima. Chao.